¿Qué es la Secretaría de Infraestructura de Cali? No solo eso, es un mensaje de resiliencia al que nos sumamos desde el Movimiento Olímpico de México. Es por ello que hoy se ha planteado la posibilidad de articular no solo la hermandad de ciudades, sino también de programas y conceptos que nos ayuden a superar en conjunto el tema de la pandemia del COVID-19. Así que nuestro reconocimiento al pueblo de Cali, a la Secretaría de Infraestructura, por este esfuerzo que he reconocido a nivel continental. Gracias por ver el video.